Hoy te propongo un viaje por el mundo de la moda y del color. En este vídeo vamos a explorar múltiples combinaciones de color para crear estilismos bonitos porque la elección de tonos, matices y contrastes puede cambiar totalmente tu estilo personal. Así que empezamos y no olvides suscribirte. La moda es una forma de expresión personal. Atreverse a combinar colores y mostrarle al mundo su estilo auténtico y único es absolutamente precioso. No hay reglas en moda. Tú puedes jugar con la teoría del color combinando colores complementarios para tener un look vibrante o combinando colores análogos para una apariencia mucho más suave. Tienes que divertirte descubriendo nuevas combinaciones. Cada color tiene su propia energía, su significado. Usa colores que te hagan sentir con poder, alegre, con confianza. Ten en cuenta que la moda es una forma también de empoderamiento personal. Así que no tengas miedo a experimentar ni a probar cosas nuevas. Cada mujer tiene su propio estilo único y combinar colores de manera creativa es una excelente manera de expresar esa singularidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!